Intentaremos hacer lo mejor posible para nuestro club. Es cierto que nuestra etapa en el Barcelona ya pasó, ahora estamos pensando en el Villarreal. La verdad que es un partido complicado, pero bueno, como te digo, nosotros intentaremos hacer nuestro fútbol, jugaremos de tú a tú y esperemos que todo vaya bien. Bueno, ya estoy en el proceso de ya casi estar con el equipo. Tengo muchísimas ganas de jugar, llevo tiempo ya sin hacerlo y bueno, estoy casi ya al 100% y espero en las próximas semanas ya poder disputar los partidos que tanto anhelo y bueno, también disfrutar con mis compañeros dentro del campo. Tenemos que seguir con esa dinámica en casa, hacernos fuerte contra los equipos grandes. Creo que hemos demostrado que jugamos bien. Ahora el equipo viene de una dinámica muy buena. Venimos trabajando con mucha humildad y bueno, yo creo que el domingo será una gran prueba para nosotros para demostrar lo que venimos haciendo. Tenemos una plantilla con mucha ilusión, con ganas de trascender este año y bueno, ojalá y el domingo se nos den las cosas y saquemos un resultado a nuestro favor. Bueno, primero que nada, pues bonito ver a tu equipo ahí en el sorteo de la UEFA. La verdad que bueno, tenemos muchas ilusiones este año en esta competición, primero pues tratar de hacer los máximos posibles de puntos y bueno, tratar de conseguir ese pase después de grupo, ¿no? Bueno, depende. Si jugamos a la PlayStation, hay pique. Pero si jugamos juntos, pues somos la verdad que somos buenos compañeros. Siempre pues hemos anhelado, ¿no? Con que ese momento llegara. Tenemos ahora la oportunidad de estar aquí juntos en un gran equipo con un equipo que la verdad tenemos muchas ilusiones y bueno, esperemos pues poder triunfar los dos juntos, ¿no? Bueno, vamos a ver.